Hola, soy Tiburón Bebé Brooklyn. Suscríbete y dale like. Baby Shark Brooklyn Almejitas, ricas almejas, almejitas Ricas almejas, ricas almejas, ricos y calientes bollos de almejas Dale a tus amigos, dale a tus pequeños, ricos y calientes bollos de almejas Ricas almejas, ricas almejas, ricos y calientes bollos de almejas Dale a tus amigos, dale a tus pequeños, ricos y calientes bollos de almejas Almejitas, ricas almejas, almejitas Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube